Rosinin Contreras Vázquez fue impactado en la cabeza por un proyectil que afortunadamente no penetró el cráneo, aunque está alojado cerca de la órbita del ojo derecho. El padre de la niña herida, Roberto Contreras Tejada, narró cómo ocurrió el suceso. Nosotros le damos a la otra habitación. Ella nos decía a nosotros, papi, ven doyme conmigo. Entonces nosotros, porque queríamos que estuviera en la parte, que no estuviera con nosotros, la hicimos agotar y la esposa mía le dijo, no, tú tienes que dormir en tu camita ya, porque ya tú tienes siete. Años, ya tienes que dormir dividida de nosotros. Bueno, entonces llegué y la acostamos. Quiso que no quiso, pues no se acostó ahí. Pues nos pusimos a ver televisión ahí, y ella por el moquitero así se quedaba mirando la televisión. Pero después como que se quedó dormida, y al poquito rato, estábamos nosotros ya durmiendo, pues ya eran como de once a doce fue eso, y ya nosotros nos habíamos acostado como a las nueve. Bueno, entonces la orgo yo que está llorando. Cuando lo veo que está llorando, dije yo, Belén, mira a ver qué es lo que le pasa a la niña. Cuando dice, déjame ver, y cuando se levanta, dice, ah, pero fue que parece que se hizo pipí, era la sangre. Parece que se hizo pipí, o como tiene como una diarreita, tal vez fue que se hizo diarreada. Pero cuando yo dice, préndeme ahí bombillo. Cuando prende bombillo, está lavada en sangre así, y la cama llena. Yo no me había que hacer. Yo me lo eché al hombro. Vamos. Y fui y llame al sobrino mío. Vamos a llevar a la niña que está grave. Parece que se dio en la pared, porque como no tiene buen dormir, parece que se dio en la pared fue. Cuando llego aquí, que la doctora la está limpiando, digo, pero, doctora, pero tiene como una hinchazón grande, y ella botó demasiada sangre, porque fue lavada en sangre en la cama. Y le quitamos las ropitas también llenas de sangre. Y cuando dice la doctora, bueno, vamos a tirarle una radiografía ahí. Cuando tiene una radiografía, me dice el muchacho, dice, señor. Y yo me quedo así, sorprendido, y yo, dice, ¿qué fue lo que pasó? Digo, yo estoy inocente de lo que pasó. Que yo creo que la niña chocó en la pared y se cortó. Y yo, dice, mire, una bala, mire. Y me dijo, y que se diga, gracias a Dios por eso, porque no se la mató de una vez. NTN, Pedro Fernández.